¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo video. Este video va a ser bastante corto, simplemente quiero explicarles algo así rapidísimo que seguramente ya lo habrán visto en algún video en inglés, pero yo no lo he visto en ningún video de español. Entonces, se los vengo a explicar. Lo único que hay que hacer hay que tener poro fantasma y les voy a explicar ahorita lo que pasa para poder obtener más 2 de AP o más 1 de AD. Luego, luego, en cuanto iniciemos la partida, compramos el ward, compramos lo de siempre, lo ponemos y compramos el lente revelador. Oye, me dejó salir antes de la base, ¿no? Que eso quedó bujo, es porque es el modo del juego este. Ok, es como si fuéramos normal caminando. Yo ahorita adelanto el video para que vean. Hay que baquear al minuto 0.52. Ok, baqueamos 0.52. Listo. En cuanto baqueamos, verán que al comprar el ward, tenemos un ward totalmente free. Tenemos un ward free. Y cuando desaparezca este ward acá, nos va a dar, nos va a otorgar este... más 2 de AP o más 1 de AD. Ok. Ahí está. Tenemos ahí está el porito ricolino y tenemos más 2 de poder de habilidad. Más 2 de poder de habilidad a minuto 1. Bueno, sí, minuto 1, level 1. Y con esto pueden aprovechar bastante porque tienen una ligera ventaja en contra del mid enemigo. Y de igual forma, puedes guardar acá para que no te gankeen por Detroit. Esto es todo. Simplemente era un video informativo, un video cortito. Los veo en el siguiente video. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo, dejando sus comentarios y sus likes. Los leo a todos y les respondo a todos. Así es que comenten y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.